Bueno, aquí tenemos a Lolo, que no sabemos seguro si lo atropellaron ayer. Vamos a llevarlo ahora al veterinario. No puede andar, bueno, puede andar, pero sin apoyar una patita. Está bastante deshidratado, tiene una heridita un poco fresca. Creemos eso, que es de un atropello. Bueno, ahora lo haremos al veterinario para ver cómo no le hagan analíticas. Le veo rojo en el ojo también, quizás del golpe. A ver, ven, ven, cariño. Ven, mi niño. Sí, lleva sangre silla en el ojo. Bueno, no sé qué operación necesitarán y ahora nos lo llevamos para ver qué nos dicen. Venga, cariño, venga. Todo va a ir bien, cariño. Venga, cariño, venga.